¡Madre mía, mi pelo! ¡No! Yo con eso no le dueco. ¡Se van de su casa! ¡Muy buenos días! ¡Ay, muy buenos días, mi... ¡Ay, se me olvidó, niño! ¡Se me trajo! ¿Cómo está la familia más hermosa? ¡Más hermosa de este mundo entero! ¡Bienvenidos a un día más! ¡Una locura más! ¡Eso! ¡Comencemos con este día! ¡Ay, Amparito, ven! ¿Qué pasó? Yo te quiero mostrar algo. ¿Qué? Mira lo que le compré a Luisa. ¡Ay! ¡Ay, niño, que es musururu! Se llama... ¿Cómo le ponemos? ¡Galos, Changay! ¡Uh, uh, Changay! Le compré eso y le compré unos M&M. Esos dulces que a ella le gustan. ¡Ay, a ella le gusta el dulce! Sí. ¿Qué consejo me das ya? ¿Cómo se lo doy? ¿Qué le digo? ¿Cómo así? ¿Pero por qué me piden a mí? ¡Benditos consejos! Porque tú tienes en esa cocorota, como tú dices, una sabiduría. Espectacular. Ay, mi amor, pues si no la conquistaba ahora con esta cosita, tenemos ururo. Imposible que no se le derrita a sus pies esa cosita con ojos. ¡Ay, niño, le deseo toda la suerte de este mundo! Gracias. ¡Aparito, ya vengo! ¡Ay, se va a transportar! Sí. ¡Ay, juega, mamá! Ya nos vemos. Ya nos vemos. ¡Chau! ¡Ay, se me quedaron los M&M's! ¡Ay, Amparito, se me quedaron los M&M's! ¡Ay, no! ¡Te amo, mi muñeca! ¡Ahora sí, chao! ¡Chao, niño! ¡Ahora sí! ¡Buen día, grupo! Mira lo que te traje. No, ¿qué es esto? ¿Cómo estás? ¡Qué ternura! ¡Qué mal! Pero estás muy detallista. ¡Guau! Y me trajo mis dulces preferidos. ¿Viniste solo? Sí. ¿Y por qué? Porque sí, quería saludarte. ¡Hola! ¿Y a qué se debe ese detalle? Quería regalar algo. ¡Ay, estás muy linda! ¡Sí! ¡Ay, gracias! Para ti, bebé. ¡Ah, no te creas! ¡Ah, no te creas! Quietos, chicos, ¿qué? Eh, no sé. Dani, que ya viene. ¿Luz, ya no estás brava? ¿Qué se me pasó? Por los M&M. Por los M&M. Oye. ¡Nada! ¡Buen día, grupo! ¡Buen día, grupo! ¡Buen día, grupo! Ella está diciendo a Te Creas. Todo el tiempo. Están andando mucho con Simón. Venga, espere. Ustedes dos. Hola, Simón. Ustedes dos. ¿Cómo así? Ustedes dos. No estoy entendiendo nada. Miren lo que me trajo Simón. Arce, miren lo que le traen. Y unos M&M. Aquí hay amor. Se llama Louis Món. Este es Louis. Eso está muy raro. Le traje lo que más le encanta. Ay, queda bueno para mí. M&M. Daniela. Ey, les tengo una aventura. ¿Qué pasó? ¿Se nos van a unir o no? Depende, no, depende. Sí o no. Bueno, sí. Vamos. Vamos. Buen día, Grupo. Buen día, Grupo. Ay, ¿qué está diciendo? Suscríbete. No, son las palomas. Suscríbete. Dígamosle la verdad por qué vinimos hoy acá. Bueno, prepárate para esto, Simón. Es que te compramos un caballo. ¿En serio? ¡Ah, te creas! Martín, ¿me das una vueltica? No. Ah, por favor. ¡Tengo caballo, Louis! Les cuento la verdad. Es que yo no sé manejar caballo. Manejar caballo. Ay, les tengo un reto. ¿Cuál? ¿Qué tal si comemos comida de caballo? Miren, va a ser así. No pueden decir que no. El reto... ¿Y qué come un caballo? Pastico, no. Pues, pero pasto como... No, como concentrado de caballo. ¿Concentrado de caballo? Sí, así se llama, ¿no? Mira, Doc, chao. ¿Qué come un caballo? Pasto, concentrado, bocadillo, zanahoria... Lentejas, fríjoles, zanahoria... Bueno, pues, aguacate. Entonces, el reto consiste en qué? Vamos a decir qué probabilidad hay. Los que digan el número repetido comen. Venga, esperen, esperen, esperen. ¿Ustedes quieren unir al reto? Sí. ¡Buen día, grupo! Los que digan el mismo número, esos comen. ¿Están listos? ¿Están listas? ¿Listos? Sí, listos, listos, listos. A la una, a las dos, y a las tres. ¡DOS! Dijeron uno, dije dos. Yo dije dos. Todos dijeron dos. ¿Todos dijimos dos? ¡DOS! Excepto Luisa, Luisa dijo uno, si escuchas. Todavía es la que dice algo como... ¿Se crean? No. ¿Entonces todos comemos? Sí, todos comemos, ¿no? Todos dijimos dos. Martí dijo tres. Y yo dije uno. Pero entonces va a tocar venir a cogerle un poquito de cuido. Está triste porque saben que le van a quitar la comida. Bueno, Dani, a comer. Yo no soy la primera. ¡Sos a la vez! Y bueno, hasta aquí el video de... ¡A te creas! La deliciosa comida del manjar de hoy. Y ayer que nosotros nos pusimos a comer dulces. Un día más, otra indigestión más. No, pero es un pedo. Esto no. Sí. Tiene mucha hambre. Ya a las tres. Pero mastican todos y se lo tragan. Esto no mastican, no parten. Mmm. Eso no va a vomitar. ¡Muy! 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 El que, el que, el que, el que lo bote, penitencia. No me gusta. No me gusta. Al principio no me gustaba. Pero ya estaba normal. Ya está rico. Venga. Tomamos más. ¡Ah, te creas! Dañeos, es muy zampuja. Venga, más o menos. ¿Cómo va? Eso es nutritivo. Eso es nutritivo. Vamos a ver la lengua. ¡Ah! Ya no le voy a dar besos. ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Muy bien! ¡Sácale, pues! ¡Sácale, pues! Esperen. Pero ya siguen sacando los perros. ¿Vean, pues? La broma de hoy consiste en que le vamos a pintar el pelo a Luisa. Venga, ¿para qué estamos hablando? Pasito si ella no está allá Porque puede llegar en cualquier momento Puede llegar en cualquier momento Puede llegar en cualquier momento Ya está por allá abajo Ah bueno De pronto no se escucha allá abajo ¿Qué tal? Pintarle el pelo con eso Eso sí quita De la nada Ahora la cogemos desprevenida Y le pintamos todo ¿Será que se pone bravo? No creo ¿Tienes comida? Tenemos hambre ¿Qué? No estúpido No Páselo Que sea esa mierda Me daño No ¿Qué pasó? ¿Dónde sacaron esa mierda? Ok Marica Mi pelo No Yo con eso no les juego Se van de mi casa ¿Por qué? ¿Qué es esto tan horrible? Donde eso no me salga Los mando a usarlo a ustedes O cuando estén dormidos Les llego con una máquina de esas De afeitar y arran Les arranco el pelo Prepárense Pero que hace hermosa Sí, 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 hermosa Uff Sí, 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 hermosa Uff Sí Sí, muy fácil de ositos mijo Uff, uff, Berlín Uff Berlín, uff Berlín, ¿lo pintamos a tú también? Para que te creas No, no, no No, va Te tengo una cachetada No, Ani No No, no Me murió Me murió No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no ¿Sabe quién es lo mejor de esta broma? ¿Qué? ¿El color? No Que esto me da pie a mí Va a ser una guerra de bromas Nunca antes vista en internet ¿Tú crees que a nosotros nos asusta la guerrita de bromas? Oye, oye, oye No, pues que susto que nos rehúe Oye, como estamos temblando Miren, me acabas de fallar ¿No nos perdonas? No Perdóname No, ya, ya, ya Porfa, no nos perdonas ¿Dónde está el coso? No, ¿dónde está el coso? Buenas noches grupo Familia, les queríamos contar que ya estamos aquí en Bogotá y esperamos conocernos con muchos, con muchos, con muchos de ustedes Próximamente les estaremos avisando dónde vamos a estar para que nos podamos conocer Y pues nada, llegó la hora de la llamada Y si tú quieres aparecer mañana en el video Lo único que tienes que hacer es, primero, suscribirte Segundo, activar las notificaciones Tercero, seguir estas tres cuentas de Instagram que están apareciendo por acá, por acá, por acá Recuerda enviarnos un mensaje por Instagram diciendo que ya lo hiciste O simplemente puedes mandar este emoticón Y nosotros ya sabremos que ya lo hiciste Y por último, deja acá abajo un comentario diciendo cuál es la próxima broma que quieres ver Ahora sí, llamemos Buen día grupo, ¿cómo estás? Tengo un secreto Nos vemos mañana Todos los días Los amamos, los amamos, los amamos Bye 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 Bye